Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos del caso de Josh y Amber, acompáñenme a ver todos los detalles. Joshua Hilberlin nació el 30 de mayo de 1988 en Tulsa, Oklahoma. Fue el menor de 5 hermanos. El chico creció en Tulsa y se graduó de la escuela en el año 2007. Le gustaban mucho los deportes, especialmente el fútbol americano, lo llegó a practicar en la escuela y le iba muy bien. Luego de graduarse decidió unirse a la fuerza aérea siguiendo los pasos de su hermana mayor. Él hizo su entrenamiento en Texas y en el año 2010 cuando regresó a Tulsa conoció a Amber. Ella tenía dos hermanos, Adam y Ariel. La joven creció en Tulsa ya que cuando era muy pequeña sus padres se separaron. Su madre conoció a este hombre y el trabajo de este hombre lo llevó a este lugar. Fue allí donde conoció a Josh. Para la familia y amigos de la pareja ellos se veían como una pareja muy sólida y feliz, pero que también tenía varios problemas, ya que en muchas ocasiones ellos llegaban a pelear y esas peleas se tornaban en peleas físicas. Pero a pesar de todo esto decidieron casarse solamente unos meses luego de conocerse en agosto del 2010. Todo esto sucedió porque Josh iba a ser trasladado a la base de la fuerza aérea en Alaska. Amber se quería ir con él, pero además ellos querían tener una vivienda en los lugares que estaban reservados para las familias de los militares que estaban en ese lugar. Y para esto pues debían de estar casados. Así que decidieron celebrar una pequeña ceremonia solamente con algunos familiares y amigos antes de que Josh partiera a este lugar. Luego de mudarse a la base de la fuerza aérea en Alaska, Amber anunció que estaba embarazada de su primer hijo. Según quienes la conocieron dijeron que ella se sentía muy feliz, que estaba muy contenta, muy emocionada y que estaba ya ansiosa por empezar una familia con Josh. De igual manera amigos y conocidos de Josh dijeron que lo vieron muy feliz de poder tener a su primer hijo. Pero a pesar de que este embarazo los hizo sentirse muy contentos, las peleas no cesaban en la vida de la pareja. Hubo muchas denuncias mientras ellos vivían en la base militar e incluso en una ocasión Josh llegó a decir que Amber le había roto un plato en la cabeza. Amber siempre le contaba a su madre y a sus amigas que las peleas con Josh eran muy fuertes y que se tornaban físicas en cierto punto. Y que ella se sentía muy mal al lado de él, ya que creía que en cierto momento él le podía dar un mal golpe o hasta le podía quitar la vida. A pesar de esta vida que ellos tenían y de todas estas peleas, decidieron mantenerse juntos porque tendrían un hijo. La vida de la pareja en la base aérea de Alaska no fue muy larga ya que solo estuvieron unos meses allí. Josh fue dado de baja debido al uso de estupefacientes. Según se ve en los registros que se tienen de ese lugar, él estuvo consumiendo marihuana y metanfetamina al igual que Amber. Así que decidieron darlo de baja y decirle que regresara a su hogar en Tulsa. Ellos cuando volvieron a Tulsa no tenían nada, no tenían un empleo, no tenían una casa, ni siquiera sabían bien qué harían con su vida. Como estaban casados y Amber estaba embarazada, la familia de Amber decidió darles un apartamento que ellos tenían sin usar para que pensaran qué harían, comenzaran a buscar trabajo y que la vida les fuera un poco más fácil en esos momentos tan difíciles que estaban teniendo. Pero a pesar de esto, la pareja seguía peleando. Los vecinos del apartamento cuentan que escuchaban muchas veces varias discusiones, cómo se quebraban cosas dentro de la casa y también muchos gritos a varias horas del día. También tenemos que tener en cuenta antes de seguir con el relato que este apartamento estaba en el piso número 25 del edificio. Estaba bastante arriba. Mientras estaban viviendo aquí de nuevo, ellos volvieron a poner denuncias el uno contra el otro. La más fuerte en ese momento fue de Josh en contra de Amber. Él dijo en su denuncia que Amber le había tirado una lámpara en la cabeza y pidió una orden de alejamiento. Esta orden de alejamiento no se formalizó, ya que cuando Josh tenía que ir a declarar de nuevo para que todo se formalizara, él ya no se presentó. Según su familia, era difícil para él aceptar que su esposa lo maltrataba, ya que era un hombre que pesaba más de 100 kilos, era bastante fornido y además era un ex militar. Y para él era muy difícil aceptar todo lo que le estaba pasando. Por su parte, Amber llegó a poner ciertas denuncias por malos tratos hacia Josh, pero tampoco llegaron a formalizarse porque de nuevo ella tampoco asistía a declarar. Eso sí, ella no pidió ni orden de alejamiento ni nada de eso, simple y sencillamente eran denuncias por malos tratos que jamás llegaron a formalizarse. También se sabe que producto de otra discusión, Amber le dio un golpe en la cabeza a Josh y le tuvieron que poner 7 puntos en un hospital local. El día 7 de junio del año 2011, Amber tenía 7 meses de embarazo. Ese día la pareja estuvo discutiendo y Josh hizo sus maletas y llamó a su padre para que lo recogiera del apartamento. Su padre le dijo que no podía ir ya que se encontraba trabajando en una ciudad muy lejos, que podría ir luego de unas horas. Le dijo a su hijo que lo esperara allí, que no hiciera nada, que no hablara con Amber para no poner las cosas más difíciles todavía, ya que Josh le dijo a su padre que quería pedirle el divorcio. Según se puede ver en los mensajes que envió Amber de su teléfono, ella también tenía planeado pedirle el divorcio a Josh. No se sabe realmente qué pasó en un periodo de tiempo de algunas horas, pero entre que Josh hizo esa llamada, unas horas después, los vecinos escucharon un ruido que perturbó su paz. Primero fue un estallido como si hubiese sido alguna bomba, dijeron algunos, otros que un cristal se estaba rompiendo. Al final fue un ruido que verdaderamente les llamó la atención. Luego de ese sonido se comenzaron a escuchar los gritos de una mujer que decía He empujado a mi esposo, está muerto, oh por Dios. Era Amber la que estaba gritando y Josh había caído al suelo desde el apartamento. Josh no cayó los 25 pisos, él llegó a caer 18 pisos en total, ya que entre medias el edificio tenía una zona de parqueo. Esa zona de parqueo tenía un techo y fue en ese techo que Josh cayó, perdiendo la vida instantáneamente. Por lo que dicen algunos vecinos, Amber salió corriendo de su apartamento para ver cómo estaba su esposo en ese momento. La vieron en el ascensor gritando, ella no paraba de decir que habían peleado y por accidente lo había empujado, que ella no quería quitarle la vida. Policías y paramédicos llegaron al lugar y dijeron que Josh había muerto casi instantáneamente. Él fue declarado muerto allí en la escena. Como Amber era la única persona que estaba con él y además de eso, básicamente había confesado que ella lo había empujado, fue puesta en custodia policial para poder iniciar una investigación en su contra. En una primera declaración, Amber dijo que habían comenzado a pelear porque había sido ella la que le había pedido el divorcio a Josh. Que Josh no se lo había tomado bien, la había comenzado a empujar, también la había sacudido. Ella estando embarazada se había sentido muy temerosa y lo que hizo fue empujarlo del pecho. A la hora que ella lo empujó del pecho, Josh cayó por la ventana y terminó perdiendo la vida en un, lo que ella dijo, accidente. Dijo además que no tenía intenciones de quitarle la vida a su esposo, que realmente había sido en defensa propia y que no sabía qué hacer porque estaba embarazada de él y ella solo quería poder salvar su matrimonio a pesar de que le había pedido el divorcio. La policía aquí ya empezó a ver ciertas contradicciones ya que Amber decía que quería salvar su matrimonio pero al mismo tiempo decía que ella había pedido el divorcio y que Josh no se lo había tomado nada bien. Otra cosa era que para la policía no era creíble que Amber pudiese empujar a Josh. Josh era muy pesado, él pesaba más de 100 kilos y todo este peso era de musculatura. Era un ex militar, ex jugador de fútbol que hacía mucho ejercicio. Amber estaba embarazada y era muchísimo más pequeña que Josh no solamente de estatura sino también de tamaño. Se tendría que requerir una fuerza muy grande para que un hombre como Josh saliera despedido por una ventana y perdiera la vida a consecuencia de un golpe. Amber dijo que había pasado esto ya que la ventana era muy delgada que tampoco necesitaba tanta fuerza ya que ese vidrio no era de muy buena calidad era un vidrio que había sido puesto allí desde 1976 y que por eso no necesitaba tanta fuerza para empujar a su esposo y que él cayera a través de este vidrio que ella tenía la hipótesis de que solamente con el peso de él era suficiente para esto. Otra cosa en la que el testimonio de Amber le jugó un tanto en contra fue en el hecho de que ella dijo que su esposo había caído de espaldas ya que como estaban peleando ya lo había empujado pues era lo lógico que él cayera de espaldas. Había muchos testigos que habían visto a Josh caer ya que obviamente era una zona concurrida y todos dijeron que Josh iba cayendo de frente. Para la policía no era posible que él se hubiese dado vuelta en el aire ya que muchos testigos estuvieron viendo la escena desde que básicamente Josh rompió el vidrio con su cuerpo. No se podría haber dado la vuelta tan rápido. Así que para ellos el testimonio de Amber tenía este hueco además de todo lo anterior. Con todas estas pruebas ella fue dejada en prisión y se buscaba culparla de asesinato en segundo grado. Amber rápidamente se hizo de un equipo de abogados y estos abogados intentaban que el cargo fuera homicidio involuntario. Como estaba embarazada estaba casi a punto de dar a luz la policía decidió que le daría una fianza y que ella podría esperar en su casa el saber si la iban o no la iban a juzgar por el asesinato de su esposo. Como había muchas dudas tampoco creyeron que sería muy bueno tenerla encerrada por el estado tan avanzado de su embarazo. Por lo cual Amber llegó a dar a luz fuera de la cárcel mientras se realizaba toda la investigación. Fue unos meses después del nacimiento de su hijo que Amber fue ingresada en la cárcel de nuevo. A ella en esta salida vamos a decirlo así se le había permitido estar fuera solamente si no infringía ninguna ley. Tenía que realizarse cada semana un examen toxicológico y esa semana cuando ella se lo realizó dio positivo a metanfetamina y también a marihuana así que fue puesta de nuevo en la cárcel. En ese momento ya también las investigaciones estaban un poco más avanzadas que tenían varios testimonios de personas que habían escuchado o visto algo ese día o un testimonio que hizo que Amber se mantuviera en la cárcel a la espera del juicio. El vecino que vivía en el apartamento de abajo dijo que él cuando había pasado todo esto antes de escuchar el sonido del vidrio romperse con el cuerpo de Josh cayendo había escuchado como una persona estaba corriendo en el apartamento. En ese momento la policía cree que Josh estaba viendo hacia la ventana y de cierta manera Amber comenzó a correr desde el inicio de la habitación hasta donde estaba su esposo y de esta manera había conseguido la suficiente aviada como para tener fuerza y tirarlo y que era esto lo que había escuchado el vecino. Amber de nuevo se defendió diciendo que tal vez este vecino lo que había escuchado había sido el tambaleo de Josh cuando ella lo empezó a empujar en la pelea pero realmente nada de esto para ellos tenía mucho sentido así que la dejaron en la cárcel hasta que su juicio empezara. Se le dio una oportunidad a Amber de no ir a juicio. La policía le dijo que le darían un trato ya que ella tenía un bebé y además de eso Josh en ese momento no era considerado 100% una víctima. Como tanto él como Amber habían puesto denuncias el uno contra el otro por maltrato no se podía considerar realmente que él fuese una víctima o no al 100% ya que todavía estaba el beneficio de la duda hacia Amber. Amber se negó a esto diciendo que ella quería salir libre que no quería pasar ni un solo día en la cárcel y que no se declararía culpable por algo que ella no había hecho intencionadamente. Debido a esto ella fue a juicio por la muerte de su esposo. De nuevo aquí al iniciar el juicio no se sabía todavía por qué se juzgaría a Amber si por homicidio involuntario o por asesinato en segundo grado así que el juez llegó a tomar varias consideraciones con ella. Primero dijo que no se debía llamar a Josh víctima en ningún momento del juicio ya que en realidad no se sabía en ese momento si él era o no era una víctima. También dijo que el jurado no vería fotografías de la autopsia de Josh pero sí había un vídeo en el cual se puede ver cómo Amber corre a ver a Josh luego de que éste se cayera. Además de eso no se permitieron ni cámaras ni que el hijo de Amber estuviera en la sala. Ella le había puesto a su pequeño el nombre de Lady y estaba al cuidado de su familia mientras ella estuvo en la cárcel. El juicio dio inicio en los primeros meses del año 2013. Se presentaron todos los testimonios de los que ya hemos hablado a lo largo del vídeo. Además de eso testificó la familia de Josh y la familia de Amber. También se adjuntaron las fotos de la escena del crimen. Se tomó como escena del crimen no el lugar donde Josh había caído sino el apartamento de la pareja. Recordemos que Amber había dicho que habían estado discutiendo que se habían empujado que habían estado peleando físicamente pero en las fotografías de la escena del apartamento de la pareja no se logra ver que haya signos realmente de lucha. Había un televisor que si se hubiese peleado hubiese estado tirado. Había un sofá que se miraba como si no se hubiese movido. Realmente no había ninguna señal que pudiera dar a pensar que en ese apartamento había ocurrido alguna pelea. Además de eso Amber llegó a decir que ese día Josh estaba drogado y que ella tenía mucho miedo de él y que por eso lo único que había pensado en hacer era en empujarlo pero que ella no tenía realmente conciencia de que la ventana estaba detrás de él. Cuando se le hizo el examen toxicológico al cuerpo de Josh se comprobó que esto era completamente mentira. Él no había consumido nada ese día el examen dio completamente limpio. La familia de Josh declaró que en efecto él había tenido varios problemas con las drogas pero mientras estaban en la base militar en Alaska por la presión que él tenía en este lugar y que además Amber estando embarazada también estaba consumiendo estupefacientes de este tipo. Luego de escuchar todo esto ver las pruebas el jurado declaró culpable a Amber de asesinato en segundo grado. Este veredicto se dejó a consideración del juez. Él dijo que tenía que ver todas las pruebas que tomaría en cuenta lo que el jurado había dicho pero que al final de cuentas sería él quien daría la decisión final. En el mes de abril del año 2013 el juez estuvo de acuerdo con el jurado y declaró a Amber culpable de asesinato en segundo grado dándole una pena de 25 años de cárcel. Amber trató de apelar esta sentencia en los siguientes meses en dos ocasiones pero no lo logró. Además de eso Amber y su familia trataron de demandar a la empresa constructora de los apartamentos argumentando que el vidrio que habían utilizado en las ventanas no era de buena calidad era muy viejo y que con el paso del tiempo ellos tendrían que haberlo cambiado para que no sucedieran accidentes como estos pero ellos dijeron que no era así que no había sido un accidente ya que Amber ya tenía un veredicto de un jurado en donde ella premeditadamente había asesinado a su esposo y esta batalla legal entre la constructora y Amber y su familia no llegó realmente a nada. La custodia del pequeño Levi quedó a cargo de la familia de Amber quien comenzó a cumplir su pena en una prisión de Oklahoma. El día 24 de octubre del año 2016 Amber fue encontrada muerta en su celda. Según el forense ella se había quitado la vida además en el examen toxicológico se encontró una alta cantidad de metanfetamina en su cuerpo a pesar de que el forense ya había dicho que la causa de la muerte de Amber había sido un suicidio para su familia esto no era lógico ya que un día antes ella había enviado una nota en la cual decía que hablaría a los medios y que contaría su historia. Esta no sería la primera vez que Amber se presentaría en televisión ella ya había estado en diversos programas como por ejemplo el programa de Dr. Phil defendiéndose diciendo que era una mujer que había sufrido mucho abuso de parte de su esposo y que ese día simple y sencillamente ella se estaba defendiendo que si bien no era perfecta su esposo tampoco lo era pero de ninguna manera ella algún día hubiese pensado en quitarle la vida al padre de su hijo ya que al final a pesar de todo quería tener una familia ella salió diciendo esto junto a su madre así que para su familia esto era una razón por la cual ella no podía haberse quitado la vida ya que quería salir en más medios contando su historia y que se supiera lo que para ella era la verdad absoluta el hecho de que era una mujer maltratada y de que ese día solo se había defendido de algún posible golpe que su esposo le podría haber dado también a pesar del juicio y todo esto Amber decidió mantener su apellido de casada y ella fue enterrada con este apellido la investigación de la muerte de Amber se cerró en un suicidio y a la policía no llegó a investigar nada más lo que se cree que pasó ese día en el apartamento fue lo siguiente fue Josh quien le dijo a Amber primero sobre divorciarse ella se sintió muy mal por eso seguramente estaba drogada porque en ese día a ella no se le hicieron exámenes toxicológicos realmente no se sabe si estaba consumiendo algo o no estando embarazada pero por lo que se puede decir la familia de Josh se puede entender que tal vez en ese momento ella sí estaba bajo la influencia de alguna droga no se sabe realmente cuál lo que sí se sabe es que ese día pelearon ya que vecinos escucharon y además de eso Amber también dijo que habían peleado en cierto punto la pelea se fue tornando física pero no creen que en ese momento fuese el momento en el que Amber empujara a Josh se cree que luego de la pelea Josh llamó a su padre hizo sus maletas y se quedó esperando que él lo recogiera en cierto punto él se llegó a parar frente a la ventana estando de frente o sea viendo hacia afuera y Amber lo vio desde el inicio de la habitación y vio que era una buena oportunidad para tirarlo comenzó a correr para tomar fuerza y estando Josh desprevenido no pudo hacer nada ella lo empujó y él terminó cayendo 18 pisos perdiendo la vida en ese instante en el instante en el que tocó el suelo con esto Amber terminó siendo la asesina del padre de su hijo al final de cuentas la mayor víctima de todo esto podríamos decir que fue el hijo de Amber y Josh ya que nunca conoció a su padre y llegó a conocer a su madre solamente en la cárcel y luego de eso ella se quitó la vida para la familia de Josh a pesar de que se dio una condena y ahora Amber ya no está con vida realmente no se le hizo justicia a su hijo ya que eso no lo va a regresar ellos dicen que para él siendo un hombre era muy difícil aceptar que era maltratado por su esposa y que por eso no llegó a pedir la ayuda necesaria y bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy al final Amber terminó siendo culpable del asesinato de su esposo así lo determinó el juez así lo determinó el jurado y creo que todas las pruebas estaban servidas para esto la manera en la que los testigos habían visto como Josh había caído creo que para mí personalmente lo que más se podría ver en todo esto es que Josh era un hombre grande fuerte musculoso Amber era más baja que él era más pequeña y el hecho de que ella en una pelea con un estómago de 7 meses de embarazo con una panza así de grande pudiera empujarlo estando el frente a frente se me hace un poco irracional bien tal vez podría pasar pero creo que realmente la probabilidad de que fuera digamos así para mí es muy baja así que desde eso pues ya se podía ver que no había sido así su versión pues no era muy coherente también la escena del crimen creo que tenía mucho que ver ya que no se veía ninguna pelea previa también el pensar que Josh ya había pedido una orden de alejamiento si bien Amber decía que él también la maltrataba ella nunca había llegado a una instancia tan grande como pedir una orden de alejamiento para este hombre sino que fue él el que la pidió él tenía los puntos en la cabeza donde se podía probar que ella en efecto le había tirado la lámpara y todo este tipo de cosas obviamente sí creo que la familia dijo algo también muy cierto y es que para él siendo un hombre grande y todo esto haber estado en el ejército haber jugado fútbol y todo ese tipo de cosas podría dificultarle el aceptar que estaba viviendo una situación de maltrato con su pareja así que pues al final ella terminó siendo acusada de asesinato y encontrada culpable como les dije antes para mí la mayor víctima en todo esto además de Josh obviamente que fue la persona que falleció es su hijo el hijo de ambos ya que no va a crecer con ninguno de sus padres no tiene un recuerdo de su padre tampoco creo que tenga muchos buenos recuerdos de su madre habiéndola conocido en la cárcel no sé cómo realmente un niño puede tomar esta situación y cómo se lo pudieron explicar creo que es algo bastante difícil él ahora está con la familia materna la familia paterna tiene derecho a algunas visitas pero en sí la custodia quedó con la madre de Amber así que esperemos que el pequeño Levi pueda crecer y tener una vida lo más normal posible si este video les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta también recuerden suscribirse porque si están suscritos y tienen la campana activa pueden ser los primeros en ver estos videos porque les tendría que llegar una notificación síganme en todas mis redes sociales aparezco como Lesma VR en Facebook Twitter e Instagram además de eso les estaré dejando mis dos canales en la descripción de este video nos vemos hasta otro caso adiós